Bueno, yo empecé jugando desde cinco años en Grandoli, un club de barrio donde todos los domingos estábamos toda la familia, pasamos unos grandes momentos. Luego a los siete, por parte de mi hermano así, me fui a Ñuve, donde estuve hasta los 14 años y ahí me vine al Barça. Y me faltaría, bueno, mejor no, me faltaría un poco más de físico, más altura, porque tal vez en alguna jugada así me siento un poco flojo, al choque y esas cosas. Yo estoy aquí para jugar y divertirme y todo llegará poco a poco. Ya me hubieran dicho que había una padrera, hòstia, pero es muy pequeño, es muy pequeño, pero es muy escondible y hace muchos gols, y juega muy bien, pero ya no lo hubiera más. Y vamos a comenzar la pretemporada, que en Escòcia es 1-6 o 0-5, y fue otro gol, y todo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a ganar todo! ¡Vamos a ganar todo otra vez! ¡Muchas gracias por todo! ¡Vica a Barça y venga a Cataluña! ¡Vamos a ganar todo! 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 ¡Vamos a gan Después de la derrota de Champions fue muy duro, la verdad que sabíamos que no íbamos a enfrentar a un rival difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera. Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!